¿Qué onda, Isra? Saluda a la cámara, por lo menos, güey. A ver, aquí, ¿qué producto es? El del carrito. ¿Nombre? ¿Nombre al producto? Three Step. ¿Qué nos ofrece su producto? ¿Qué nos ofrece? Pues ofrece el plus de subir escaleras. ¿Puedo hacer la masa, por favor? Tanto sube como baja. A ver. Oficialmente. Three Step. Vale. Ortopedich. ¡Israel! ¡Ay, qué Israel! ¿Qué nos ofrece su producto? Es una alarma que puedes colocar en tu casa para avisar de la entrada de intrusos. Y te permite recordar, grabar un mensaje que tú quieras. Por ejemplo, para dar una felicitación a la persona que entre. Puedes usarlo para que los niños, para avisarte que los niños van a entrar a un lugar peligroso. Ya es mucho tiempo. ¿Ya se ha montado? No. Eh, quiero una prueba, por favor. Todavía no, te envuelvas más tarde. Dale, pues. ¿Cuál es su producto? ¿Cómo se llama? Smart Flush. ¿Cómo? Smart Flush. ¿Qué nos ofrece su producto? Un ahorro de agua dentro del WCN. ¿Y en cuántos litros? El 50 al 70% de ahorro. ¿Nos puede hacer la muestra, por favor? Ajá. Otro día con más cama. Lo que pasa es que nuestro producto no está sugerimiento en ese momento. Sale, pues. Estamos aquí con el Macrolab. Macrolab, por favor. ¿Qué ventaja nos ofrece el Microlab? La ventaja que tienen ustedes aquí, les presento, es lo que tiene lo básico, nomás que usamos con otros los electrónicos. Si pueden ver, lo que tenemos, las señales cuadrada, la triculada y la soledad, los LEDs, los switches y las variables. Y según esto, es más chico y más barato. ¿Cuánta cuesta? Casa. Casa. ¿Qué precio? Ah, 600. 600. Ah, muy bien. Ahí dice 599. Pasiva. Sale. A ver aquí, ¿qué nos ofrece su producto? Están jugando, güey. Están jugando. ¿Qué es? ¿Qué es el braille? Este cabrón, güey. Este cabrón, güey, es un paro de $100. Este cabrón, güey, es un paro de $100. ¡Sí! 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 Nos aproximamos aquí. Este estanque tiene de canes. ¿De canes? ¡Puede bajar el volumen, por favor! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 A ver, ¿qué nos ofrece su producto? ¿Perdón? ¿Es video? ¡Claro! Ok, te ofrezco el carácter. A ver... ¡A ver! Un producto, así de limpieza, así como que vas de viaje y no tienes papel. Entonces tu solución es poner un... ¿Cómo se llama? Bioprotec. Bioprotec. ¿Ok? Bueno, con mi compañera continua. A ver, ¿qué más me puedo decir al respecto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es muy útil? Por práctico. Se adapta con que eres cruzado, ¿no? ¿No? A su punto que me hagas y lo pones así. ¡Bueno, no, no! Obvio que no está volando. Oye, a ver, aguanta. Si tengo así mucha urgencia, ¿qué voy a hacer? No lo puedo. ¿En eso? ¿En bioprotec? Veamos aquí el Bioprotec. Sí, porque igual tú... No me presentes nada. Te giras, te colocas bien. No es prisa, te salgas una vez. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? 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 Bienvenido a... Soluciones Individadoras SADCD. Como pueden ver, nuestro producto es un zapatito para los bebés. Para los bebés, como el chícharo. Exactamente. El cual cuenta con una introducción. Por si se orina. Por si se orina. El zapato es hecho automáticamente a los orines. Es un sistema innovador, el cual sirve para la mejor tratación de la piel de los bebés. ¿Qué precio tiene ese producto? Por el momento, 50 pesos al par y se le regala un zapatito gratis. Por si se echa a perder. Contado con garantía de 25 meses. Luis. Estaba presente del director general de dicho producto. ¿Qué? 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 Ya, ya, deshicieron la descripción del producto, Villa. ¿Claro? ¿Chicharo? No, no, no. ¡Ven, chicharo! ¡Pueba el zapato! ¡Tenemos un cliente potencial para ocupar el zapato! A ver, aquí... Que prueben el producto, don Chicharo. Lo va a probar. Lo va a probar. Lo va a probar. La cenicienta. Se queda grande y le da pena no ponerse. Bueno, pasemos al siguiente stand. Gisela no quiso mostrar su producto, pero ya se lo mostraron por ella. ¿Qué ofrece su producto? Claro que sí, miren. Podemos presentar nuestro producto Nailux, con nuestra empresa crew. Póngase uñas, póngase uñas. ¡Póngase uñas! ¡Póngase uñas! De una manera cómoda puede descansar las mujeres y secarse las 5 uñas al mismo tiempo. Esto es nuestra gran innovación. ¿En qué tiempo secan las uñas? En 3 minutos y medio. 3 minutos y medio. ¿3 minutos y medio? Su gran poder innovación. ¿En qué precio tiene? 350 pesos. Muy bien. Empecemos al siguiente stand.